Bien, ahí estamos apreciando uno de los puntos a los que hacíamos referencia. Esto está en las inmediaciones de la calle Modesto Estrada. Vemos cómo la gasolina ya envasada está esperando a ser distribuida entre las personas que se acercan a comprarla, en su mayoría, conductores de vehículos menores. Lo alarmante es que este producto no tiene pues ninguna garantía, no ha pasado pues por un proceso donde se verifica la calidad, ni mucho menos la procedencia, lo que podría ser un peligro para los usuarios. Es más, hablar de lo que es el almacenamiento, no sabemos dónde se está almacenando este combustible. Y otra cosa que nos llamó la atención es que está al lado de donde se está vendiendo también raspadillas. Un combustible cerca de un producto que es para el consumo directo. Como les mencioné, este es solamente uno de los puntos aquí en nuestro distrito, ya que existen otros en las inmediaciones de la urbanización Mariscal Castilla, así como también en la urbanización Santa Teresita. El único grifo formal es el que todos conocemos y estos puntos de venta informal han venido proliferando, incluso este que recién hemos podido apreciar hace algunos días. Un llamado de atención para las autoridades respectivas. Aquí vemos incluso como la camioneta de serenazgo pasa, pero no le llama la atención ni observan nada respecto a esto. Sabemos que hay entidades que es su jurisdicción ver este tema de lo que es el expendio de... Gracias. 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 Gracias.